Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el reciente miércoles 19 de junio la marca juguetera especialista en coches a escala filial de Mattel Hot Wheels lanzó recientemente una colección, la colección definitiva de coches de Batman. O sea los Batmobiles por la mitad de lo que valen unos pantalones marca Levi's y bueno, como sabemos se lanzó para celebrar el aniversario número 85 de este personaje ficticio de DC Comics precisamente de este legendario superhéroe y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos para los aficionados del coleccionismo como yo por ejemplo, la marca juguetera filial de Mattel especialista en autitos a escala Hot Wheels ha presentado recientemente un coleccionable de Batman que va a hacer la delicia cualquiera. Y bueno, como sabemos este superhéroe nació hace ya 85 años atrás y bueno, apareció por primera vez en mayo de 1939 en la historieta Detective Comics en el número 27 y bueno, debido al éxito que tuvo en aquel entonces se decidió que Batman tuviera su propia tira de cómics y bueno, el resto de la historia se la conoce bastante bien. Y bueno, y aunque no es la primera vez que la juguetera multinacional estadounidense Mattel, la dueña, la propietaria de la marca Hot Wheels, lanzó una serie de automóviles, nunca lo había hecho de esta manera con un pack de seis vehículos y bueno, cada coche tiene una escala de 1.64. Viene acompañada de la correspondiente figurita Batman y bueno, la colección arranca con el Batmobile de la serie emitida entre los años 1966 y 1968 y da el salto al de la cinta en 1989 en la que aparece Michael Keaton, Kim Bates Sanger y Jack Nichols entre otros y bueno, como sabemos Michael Keaton trabajó en la versión de 1989 de Batman con Tim Burton precisamente y bueno. Y a continuación está el modelo del año 1992 de la serie dibujos animados, el de 1995 de Batman Forever, donde estuvieron Val Kilmer, Nicole Kidman, Chris O'Donnelly, Jim Carrey y Tommy Lee Jones y bueno. Y finaliza con los Batmobiles de Batman Begins, precisamente del año 2005, donde participaron Christian Bale, Katie Holmes, Morgan Freeman y Gary Oldman entre otros y de Batman. Del año 2022 en los que participaron, por ejemplo, Robert Pattinson como Bruce Wayne, o sea Batman y Colin Farrell interpretando a Oswald Chester Freak Oplot, o sea el pingüino y bueno. Hot Wheels ya comunicó que el lote tendrá un coste de tan solo 50 dólares, algo así como 40 mil pesos chilenos al cambio actual de moneda y bueno. Aparte de eso, habrá que esperar todavía hasta el próximo día 24 de julio para poder adquirirlo en las tiendas y a partir del 25 de julio a las 9 de la mañana para comprarlo a través de su página web oficial y bueno, y ojo a este dato ya que está limitado a solamente dos unidades por cada cliente, o sea será bastante exclusivo y bueno. Con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.